de la historia jamás contada entre la señora Verónica Castro y nuestra Susana Jiménez. Después de un montón de rumores, de versiones, de si Susana es parte o no, de este misterioso grupo de las lagartonas, de si es una amistad genuina, sincera, si es más que una amistad, si es menos, si hay celos, vamos a desentrañar qué hay, cuál es la verdadera relación entre estas dos mujeres. Está Maxi Lumbia con nosotros, que ayer tiró una bomba, dijo, Verónica Castro habla pestes de Susana Jiménez a sus espaldas. Hoy va a profundizar esta información y además vamos a hablar con un colega de la televisión azteca que tiene su mirada, su versión y un montón de información sobre el tema. Así que arrancamos por el principio. Ayer terminamos el programa y dijiste, ¡ojo que Vero dice cosas horribles de Susana Jiménez cuando Susana no está! Después se la da de amiga, de cómo te quiero. ¿Por qué decís esto? ¿Por qué estás tan convencido, Maxi? Porque Verónica Castro se lo decía a quien era su pareja en ese momento, Yolanda Andrade. Y había una rivalidad muy grande, sobre todo a nivel profesional. No sé, Verónica siempre sufrió de haber tenido una estatura muy bajita y Susana es monumental. Bueno, diferentes cosas y usaba términos quizás nada agradables para una persona que decís que es tu amiga. Ahora, vos estás planteando primero algún tipo de celo profesional. Grande, muy grande. ¿Vos decís que Verónica Castro envidia a Susana Jiménez? Sí, sobre todo porque había cierta competencia con el programa, Verónica decía que todo el tiempo Susana Jiménez la copiaba. Y ninguna, sobre todo Verónica, se hacía cargo que en realidad esa fórmula de programa venía de Italia, del programa Pronto Rafaela. Entonces creo que era una discusión un poco sin sentido, pero Verónica suele generar ese tipo de rivalidades. Bien, vos decís que es una persona competitiva, que la tomaba Susana como una suerte de referente profesional, que había celos y envidia. Y rescato lo que dijiste, dijiste también la envidiaba físicamente. Sí. ¿Por qué? Porque... Porque... Porque es una mujer espléndida, Verónica Castro. Es hermosa. Sí, pero siempre le pesó el tema de que es muy bajita, como dicen en México, muy chaparrita. Y además Susana, en lo que es el programa, traspasó. Ustedes se acuerdan la época que hacía programas en Miami, que participó como madrina en el casamiento del Tumas Rodríguez y demás. Tenía mucho protagonismo y convengamos, además, que Susana nunca dejó de trabajar. Y Verónica Castro, salvo este último tiempo que quisieron traerla de vuelta como al mundo del espectáculo, pero lamentablemente sin buen resultado, hacía más o menos entre 10 y 15 años que no trabajaba. Todo el periodo que estuvo con Yolanda casi no trabajó. Es impactante la historia porque nosotros tenemos otra mirada, otra versión. Para nosotros, Verónica y Susana son recontraamigas. De hecho, en los especiales, Susana eligió la casa de Verónica Castro como uno de los destinos. Ahí todo era amistad, concordia, confraternidad. Todo se veía hermoso, pero hay una historia oculta de celos, envidias y traiciones. A ver. Esa casa tiene un poquito de historia. ¿Ah, sí? O un muchito de historia. ¿Sí, sí? ¿Por qué? Porque cada una de ustedes tiene una habitación diferente. ¡Ay, qué bien! Es enorme. Una concha para ti. ¿Cómo una concha? Una concha grande. ¿Cómo una concha? Sí, tiene nombre de los capazones, de las conchas, de los animales. ¿El qué tiene nombre? ¿Los cuartos? Los cuartos. Habitación para que se relajen, para que disfruten. Vamos a la conchita. ¿Quieres primero o a la concha grande? A la grande. A la grande. ¿No quieres conocer la conchita de tu hija? Ya la conozco, pero... No, no puedo creer, pero... No, no lo puedo creer. Ahí está la vista. Oh, my God. ¿Y te levantaste? Para que te despiertes. Por favor. Te digo una cosa. ¿Qué? Te quitas la ropa, te relajas, dejas las valijas... Sí. ...y hasta que ya cuando despiertes, bien así que digas... Bueno, quiero platicar un rato, vamos a comer algo. Te bajas por hambre y hacemos comiditas. Dale. Comemos algo y platicamos. Dale, y platicamos, sí. Pero vamos a decir cosas que nadie sepa de vos. Cosas nuevas. Porque ya todo el mundo sabe de vos. Yo estoy pidiendo a los chicos que se vayan con las cámaras, porque nos vamos a desnudar y... Y tú ahora quieres que digamos cosas nuevas. No, no, pero... Todas y todas... ¿Estás bien? Tu vida. Yo quiero conocer tu vida. Ay, como si no la conocieras. ¡Chisto! Pero hay partes que leído unos informes que no conocía. Bueno. Bueno, ahí juegan todo el tiempo con el doble sentido, los nombres de las habitaciones, nos vamos a desnudar. Me parece que Vero sabe que hay algo de todo esto dando vueltas, especula con eso, juega. Es más viva que el hambre, Verónica Castro, esto hay que decirlo. Y también me impacta cómo un poco le refriega su mansión por las narices, ¿no? Hay un disfrute en esto de te hago la visita guiada por mi casa. Sí, Marina, pero lamentablemente ahí estaba una de las tantas mentiras. Esa no es la casa de Verónica Castro. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Perdón? ¿La alquilaron para hacer el programa? ¿Cómo que esa no es la casa de Verónica Castro? Peor. ¿No la alquilaron? La pidieron prestada. Ni siquiera la alquilaron. ¿Y de quién es la casa? ¿Se sabe? Sí, yo lo sé al menos. Es de la familia Sada, que es una familia muy importante de Monterrey. Y la actual aparente pareja de Verónica Castro es muy amiga de esa familia y la pidió prestada para que puedan hacer el programa. Ahora, es una bomba lo que estás diciendo. Claro, lo vendieron como que era de Verónica Castro. Primero porque se vendió como que era de Verónica. Segundo porque ella la exhibe orgullosa de su casa y le va mostrando a Susana los distintos espacios. Claro, es impactante. Y el tercer dato que lo dijiste al pasar es que se la habrían pedido prestada a alguien que es amigo de su actual pareja, dijiste. ¿Tiene pareja Verónica Castro? Sí, de hecho estuvo en las grabaciones, estuvo. La hacían pasar como una amiga de Mecha. Era una señora rubia. Ah, ¿y vos decís que en una de esas aparece por ahí? Sí, si no hay fotos y demás, ¿dónde está? Ahora vamos a buscar todo eso, ¿ok? ¿Por qué hacemos esto de contar de una pareja mujer de Verónica Castro cuando ella no habla de su sexualidad? Porque si no, después criticamos a Yolanda Andrade. No, es Yolanda Andrade la que ha dado la versión. Acá no criticamos a nadie, criticamos a todo el mundo. Pero quiero decir, no hay especial animosidad para con nadie. Cada uno tiene su opinión. Y me parece que el tema de Verónica, en este caso lo está contando con naturalidad. ¿Por qué habla Maxi? Porque es amigo de Yolanda Andrade. No porque es un periodista que toca de oído o tiene una versión a través de Interpósita Persona. Vos sos amigo de Yolanda. Sí, de todas maneras, al momento de dar la información, yo soy un profesional. O sea, no hay amistad que valga. Pero perdón, Maxi, no es contra tuyo. A mí me hace ruido. Me van a... Perdón, Maxi, no es contra tuyo. A mí me hace ruido que vos estés contando, digo, muy livianamente, hablando de la sexualidad de una persona que no quiere hablar de su sexualidad. Eso me hace ruido, perdón. No es contra tuyo. Sí, igual me parece que la que plantea la cuestión es quien dice haber sido su esposa, quien dice haberse casado con ella en Yolanda. No es que estemos dando ningún tipo de primicia ni información. Nos estamos subiendo a lo que dice Yolanda. Igual acá el tema es cuánto se odian Verónica y Susana. Sí es que se odian. A mí me parece que Susana la quiere genuinamente. Voy a Carlos Monti, que tiene información, pero ya vamos a nuestro colega mexicano, Gabo Cuevas, que vino con cuchillo y tenedor, me dicen. Carlos, te saludo. Marina, yo te atentamente, y no salgo de mi asombro por las cosas que estoy escuchando de parte de Maxi, no lo voy a poner en tela de juicio, por supuesto, porque él acaba de decir que es amigo de Yolanda Andrade. Pero digo, a ver, Susana Jiménez, al lado de Verónica Castro, digo, a nivel continental, yo creo que es tan igual o más. A ver, Susana tiene un show televisivo de hace más de 20 años. Está claro. Acá me parece, Carlos, lo que nos sorprende verdaderamente es el dato de que Verónica se la caretea a Susana, le hace el entre de la amiga, pero no estamos tan convencidos de que atrás no haya otra cosa. Por supuesto, es que seguramente hay algún rencor, alguna envidia oculta y alguna hipocresía. Bueno, vos sabés muy bien, Marina, en este medio casi todos son hipócritas, casi todos son sonrisas delante de uno, después te clavan los puñales. Toda estrella es divisible por dos. Es así. Perfecto. Es así. Te pido un punto ahí, Carlos. Es así. Ahora. Sí. Sí. Sí, sí. Si querés completar, quiero darte la bienvenida, colega. No, Chulo, te robo un... Ah, bueno, está bien, dale, dale. Porque quería hablar nada más dos segundos del tema de esta relación de Verónica Castro con las mujeres. Esta suerte de no haber salido del placar y no quizás porque no le convenga publicitariamente, comercialmente, artísticamente, o quizás porque tiene algún cierto pudor. No lo sabemos. Pero lo que después para Maxi o para el colega quería preguntar, si estos hechos de violencia que se habló en algún momento del hijo de Verónica Castro tiene que ver con toda esta historia que está contando Maxi. Bien. Bueno, hacemos un punto ahí. Queda planteado. Hay un montón de aristas en este tema de Verónica Castro, una estrella inagotable. Le damos la bienvenida a Gabo Cuevas, que es periodista mexicano del programa Venga la Alegría, nada menos que de la televisión azteca. Así que lo recibimos con un aplauso, Gabo. ¿Cómo estás? Gabo, Gabo. Gracias, equipo. Muchas gracias. Saludos desde México. Me encanta el periodismo que hacen porque son muy netas, muy directos. Felicidades por eso. Pero yo quiero decirte a ti, Maxi, que si Aria es periodista, uno cuando abre la boca tiene que tener pruebas. Has tachado a la señora Verónica, como dicen en México, como trapeador. Yo no soy amigo de ella. De hecho, tengo diferencias con ella. Me tiene bloqueada ante todas sus redes sociales porque he publicado cosas que sí están sustentadas, testimonios que sí existen y no invento tantas cosas. Acabas de decir una mentira podrida brutalmente. La casa de la señora Verónica Castro existe y tan existe que Yolanda Andrade, si es tu amiga, te puede dar el detalle de cuando las paparazziaron en una revista de espectáculos que se llama Ana María, aquí en México. Y de dónde salieron esas fotografías. Si es tu amiga, espero que te diga la verdad. Pero bueno, tenemos tiempo para echarnos un rap. Perdón, evidentemente no debes haber escuchado bien. Yo dije que la casa donde hizo el programa con Susana Jiménez es de la familia... Verónica no es la dueña de esa casa. Verónica tiene una casa muy inferior, muy inferior en otro sector de Acapulco y tú lo sabes. ¡Uh! Bueno, tenemos... Ella tiene una casa muy bonita y es esa. No, no es esa del programa. Y yo he estado en esa casa. No es esa del programa. Tú la conoces o nomás ladras. No es esa del programa. Estás mintiendo. Esa casa es de la... ¿Y que me atreves tú? Esa casa es de la familia Sada. Mirate la nariz. Esa casa es de la familia Sada. Ahora, ¿podría tener Yolanda alguna intención quizá en dejar la mal parada a Verónica, como que tiene casas prestadas? Ojo, no descartemos que Yolanda le haya dado una versión interesada a Maxi. Pero quiero ver este tape porque acá hablan de una cuestión clave. Acá Susana y Vero hablan de hombres, infidelidades, casamiento y bolsillo. Sí, sí, de bolsillo. A ver. Usted que viene tanto a la Argentina, Verónica, que nos quiere mucho. Yo lo sé. ¿Ha tenido alguna vez un novio argentino o algo? Sí, pero así que digas que... ¡Ah, no! ¡No! Pero ¿cómo hago? Pero no pierdo la esperanza de... Pero por supuesto, hay tanto hombre libre. Y acá sí. ¡No! Pero sin embargo, usted nunca se casó, me enteré. ¿Nunca? No le gusta gastar plata en ellos. ¿Pero por qué gastar plata? Uno no le iba a dar. Porque sí, todos te la sacan. Es verdad. Entonces usted tiene dos hijos y nunca se casó. ¿Cómo la ve usted desde ahí? No, me parece inteligente. Eso es todo, eso es todo. ¿Pero fue una decisión propia o algo así que no se lo propusieron? Fue por mis pistolas, porque yo dije yo quiero y yo puedo y yo la hago. ¡Ah, macha! ¡Eso! ¡Órale! Ahí estaba, bueno, Lizzie no podía acreditar lo que veía. Tenía enfrente a Susana y a Verónica. Y Verónica diciendo, no me casé para que no me esquilmen. Ahora te consulto, Gabo, vos que la conocés tanto a la chaparrita. Contame vos la verdad de esta historia. ¿Qué se dice en México sobre la relación de Verónica y Susana? Si es que esté Maggi o alguna vez lo fue. ¿Y qué clase de mujer es Vero, no? Si es de amistades genuinas o es un poco lo que decía Maxi, ¿no? De una cosa para afuera y otra cosa en la intimidad. Yo sé de muy buena fuente que la señora Verónica Castro es muy leal como amiga. Desconozco todo este personaje que Maxi ha descrito en estos minutos, en los de ahora y en los de ayer. Pero lo que sí les puedo decir es que la señora Verónica Castro es una señora que evidentemente ahorita está en una situación completamente depresiva. Yo no sé si ustedes sepan que ella está tomando justamente una terapia porque ha pasado días bastante malos. Después del fallecimiento de su mamá han venido días difíciles para Verónica Castro. Más allá de cómo hace el amor, si es activa, si es pasiva, si es lesbiana o no es lesbiana. Creo que deberíamos enfocarnos en ese sentido de que Verónica Castro en este momento está atendida justamente porque se le fue el ser que más amaba que era su mamá. Ahora, Gabo, en México, ¿cómo toman estos rumores que andan de su sexualidad? ¿Repudian eso o lo hablan libremente en los medios? Mira, sí se habla, se habla muy fuerte de este tema. Yolanda Andrade es una mujer muy querida. Ella sí es mi amiga. Yo te puedo decir que sí he comido con ella, que sí me ha apoyado en diferentes momentos y que tengo WhatsApp con ella justamente porque tenemos mucha conexión. Hemos hecho campañas sociales y no ando cacaraqueando que es mi amiga. Pero, en fin, a lo que voy con Verónica Castro es que sí me gustaría decirles que aquí en México se habla de este tema, divide opiniones. Yo, a veces es difícil ser objetivo en esta carrera y más cuando conoces a las personas. Yo he apoyado mucho a Yolanda Andrade de todos los ataques que ha recibido, pero también Verónica Castro ha recibido ataques. Gabo. Y creo que Verónica, sí, dime. Sí, digamos, ¿se casó o no se casó Verónica Castro con Yolanda Andrade en Holanda? Yolanda me ha dicho que sí se casaron. Ah, bueno, en algo coinciden con Maxi, entonces. Bien, se queda eso. En eso tiene la misma versión. Porque Verónica en el video con Susana dice que no. Verónica, les voy a platicar algo. Después de que salió toda esta situación, el colectivo LGBT de México en el Guy Pry, que fue virtual este año por el coronavirus, fue invitada justamente para ser nombrada embajadora de la comunidad. Y ella, a raíz de esta situación, rechazó el nombramiento para ser embajadora de esta comunidad. Verónica, rechazó. De la que muchos somos parte. Claro. Bueno, pero está bien. ¿Por qué tiene que ser la embajadora de una comunidad que no siente? Totalmente. No tiene ninguna obligación. Ninguna. Pero los utiliza. Pero los utiliza. Porque en sus conciertos, en sus novelas, en sus personajes, perdón, pero la comunidad gay es la que la imita. Perfecto. Gabo, te quiero mandar un beso. Gracias por ayudarnos a desentrañar un poco esto. Vi que las diferencias con Maxi están planteadas. Así que, bueno, los seguiremos convocando. Disputan la amistad de Yolanda. Sí, sí, sí. Gracias, gracias por haber estado ahí. Chao. Un cariño grande. Gracias. Bueno, hacemos un punto acá. Esta historia va a seguir. Es tremenda. Seguimos con información de Último Momento. Tiene que ver con los casos de COVID en la televisión. Bueno, ayer nos enteramos del caso de Martín Salgue, que es el locutor, por supuesto, del Cantando 2020. También acompaña a Lizardo y a Lourdes en el programa La Previa del Cantando. Bueno, fue una revolución, obviamente, porque cada caso en un programa y en una empresa merece detenimiento, análisis. Voy a Carlos Monti, que tiene información. Varios hisopados, ¿no, Carlos? Sí, varios hisopados, entre ellos creo que nuestro propio compañero Lizardo, que no sé cuántos hisopados se hizo hasta ahora. Pero hay preocupación. Imagínate, Marina, que es un programa que hasta hace un par de días también ya habían presentado otros casos más, como la hija de Araceli González, en el Cantando. O sea, la verdad es que hay preocupación no solamente en la productora, sino que hay preocupación en la tele. Mirá, yo, mientras vos estabas, perdóname, pará, mientras estabas haciendo la presentación, me está llegando una, por ahora voy a tomarlo como versión, no lo voy a tomar con información, pero voy a chequearlo. Pero hay un famosísimo, pero famosísimo, cómico, humorista, que también está padeciendo, estaría padeciendo de COVID recién, pero recién. Estabas, Marina, vos, presentando el tema, pero antes de tirar el nombre quiero confirmarlo. Bien, pero ¿es también parte del equipo del Cantando o nada que ver? ¿Es de otro equipo? No, 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 no es del equipo, pero es uno de los capocómicos que quedan todavía en pie en la República Argentina. Bien, bueno, seguimos, vamos a seguir entonces investigando. Ya nos conectamos con Lizardo también, que queremos hablar con él porque tiene que hisoparse. No sé si ya lo hizo, me parece que era por estos minutos, creo que sí. Sí, no, no, digo que en algún momento también circuló en las redes un falso COVID que fue el de Miguel Ángel Rodríguez, que es parte también del programa y en redes circuló, pero rápidamente lo desmintieron. Sí, hubo varios falsos, claro. Que es excelente en lo que hace, que él, digamos, es también cronista de Hay que Ver y del programa que hace Lizardo, la previa del Cantando. Y él también está en contacto con muchas de las figuras del Cantando porque va haciendo, digamos, los móviles o las notas. Entonces deben ser varias las personas que se tienen que hisopar. Por supuesto que los contactos estrechos se tienen que hisopar, es el caso de Lizardo, que lo vamos a saludar y, bueno, el resto no. Hola Liz, ¿qué haces? Hola, hola a todos. Otra vez es acá, aislado. Aislado. ¿Segundo hisopado en tu caso? ¿Cómo no escuché? ¿Segundo hisopado? Me lo fui a hacer hoy, hoy al mediodía, que me lo hice acá a unas cuadras y me lo van a dar el resultado en unas horas. En unas horas me van a avisar cómo está, pero sí, me hisopé hoy al mediodía. ¿Te sentís bien vos, Liz? ¿Te duele algo? ¿Tenés algún síntoma raro que sientas? No, la verdad que no. La verdad que me siento bien, estoy normal. Obviamente cancelé todo lo que tenía para hoy. Hoy iba a ir al piso, confrontado, que no fui. Tenía otras actividades. El estallo también con Lisa lo cancelé. Y hasta que no me diera el resultado me voy a quedar acá en casa. Por suerte me siento bien. Lourdes también se siente bien. Adabel también. El equipo por ahí, el que está allí en el piso. Nos sentimos todos bien por el momento. Así que desde esa hora estamos tranquilos, pero obviamente esperando el resultado. ¿Vos cómo te enteraste, Liz? ¿Te enteraste anoche en la gala del Cantando? ¿Lo sabías desde la tarde? No, me enteré después. Después del programa, después de que yo hice la previa, al rato me mandaron un mensaje y me avisaron que Martín se había hecho el hisopado y que dio positivo. Y ahí, nada, automáticamente me volvió a casa y ya me quedé acá. Y de esa forma. Pero la verdad es que yo a Martín lo vi bastante bien. Obviamente ayer se ve que se empezó a sentir mal y obviamente se hizo el hisopado como corresponde. O sea, es que yo justamente ayer hablé con Martín temprano. Porque nada, uno pregunta a los colegas, no me acuerdo qué data le pregunté, y se sentía bien. O sea, él estaba bien. Ni siquiera estaba enterado que lo tenía al COVID. O sea, ¿tiene síntomas él? Ahora sí. Hoy hablé con él y le pregunté cómo estaba, si necesitaba algo. Pero sí, me dijo que hoy recién perdió el olfato. ¡Oh, qué garrón! Le pregunté también cómo estaba su novia que vive con él y me dijo que por el momento ella se sentía bien. Obviamente se hablaron los dos. Así que nada, por el momento Martín está bien, pero me dijo que tenía como mocos y había perdido el olfato. Bien, bueno Liz, ojalá quede negativo. Te mandamos un beso. Te esperábamos hoy acá, no pudo ser, pero bueno, ojalá que sea ya la semana que viene. Beso enorme y bueno, gracias por estar. No se van a alegrar de mí. No, no, de ninguna manera. Ni pretendemos eso. Gracias. Gracias por todo, a todo el equipo. Te queremos, te queremos. Hacemos un punto acá porque ahora nos vamos a dar un lujazo, un gustazo. Un gustazo. Es la chica del momento, pero además es una mujer atemporal. Porque si yo les digo que cumple 80, la verdad que no lo quiero ni decir porque es una desgraciada y se lo voy a decir en la cara. Vamos a recibir con un aplauso fortísimo nada más y nada menos que a la gran Nacha Guevara. ¡Uh, Nacha! ¡Bravo, Nacha! ¡Vamos, Nacha! Hola, diosa eterna. ¿Cómo estás? Esperen que quieran. Estoy desenchufando el teléfono. Bien. Hola. Sí, desenchufa todo. ¿Qué haces, Nachita? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien. Nosotros bárbaros. Bueno, vos, semana intensa. Viste que la previa a los cumpleaños son como una revolución siempre. Sí, lo son. Lo son. La verdad que sí. Y además en un tiempo de revoluciones de todo tipo, eso se agudiza todavía. Es verdad. ¿Y cómo te agarra el cambio de década? ¿Te importa? ¿Te pega? ¿Te ilusiona? Pega, pero no es un catombe. Siempre, los cumpleaños siempre traen una movilización, un pequeño, ¿viste? Algo pasa ahí. Sí, pero yo lo que he estudiado es que los tres meses previos al cumpleaños son muy importantes. Porque en ese momento todo tu sistema está como en un estado de mayor vitalidad, de mayor energía. Y entonces lo que se aconseja es que todo aquello que quieras hacer de cambios en tu vida, de proyectos, de estudio, de cuidarte, si lo podés poner en los tres meses previos a tu nacimiento, eso se potencia. Ah, mirá. Muchísimo. Yo sabía eso. Pero lo tengo consciente. Yo sé que esos tres meses son importantes. Es como el tiempo de sembrar. Ah, mirá. Es un buen momento para sembrar en uno mismo aquellas cosas que uno desea, aquellos proyectos que uno tiene, aquellas cosas que quisiera estudiar, aquellas cosas que quisiera cambiar. Así que me entretengo con eso. Eso me entretiene. Claro, bueno, es todo un trabajo además, porque hay una propuesta consciente, hay un planteo y, bueno, supongo que también tendrá que ver con exorcizar algunas cuestiones, ¿no? Es un laburo. Por supuesto. Es un laburo. Claro. Es un laburo. Es un laburo. Pero, como todos, si crees que es positivo, lo haces con gusto. Nacha, nos hemos pasado décadas y décadas y décadas ocultando la edad. En tu caso, nunca fue así. Yo celebro que en este momento podamos decir que mañana cumplís 80 años, aunque mañana cumplas 43, no importa, o 20, no interesa. Digo, celebro la posibilidad de poder decir esa verdad abiertamente. Y en tu caso siempre fue así, en efecto, ¿no? Nunca ocultaste tu edad. Pero, nunca entendí por qué. Claro. Yo tampoco. Es algo que nunca entendí por qué hay que ocultarlo. No. ¿Cuál es el defecto? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el error? ¿Dónde está el error? Quizás sabés qué, pero lo estoy pensando ahora con vos. Quizás, porque no somos una sociedad, no sé por qué razón sociológica, no somos de valorar la edad como sabiduría, como trayectoria, como camino recorrido. ¿Viste que siempre se dice? Hay sociedades para las que son oráculo, los mayores, y otras que los descartan. Y la verdad, tratamos bastante mal a los adultos mayores. Entonces pensaba, si esto de ocultar la edad no tendrá que ver con eso, ¿viste? Que somos crueles a veces. Es posible. Tiene que ver con miedo, como casi todas las cosas. Y porque asociamos edad, vejez, con decadencia. Y entonces eso nos aterra. Ahora, hay una científica, Ellen Langer, de la Universidad de Harvard, que alrededor del año 70 y pico, 80, que es la que creó Mindfulness, una mujer muy inteligente, y que ella explica que uno envejece como ha visto envejecer. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, sí, sí. O sea, somos el reflejo de nuestros mayores, en un punto. Y que el primer modelo que tenemos de ver a alguien envejecer es, en general, el abuelo o la abuela. Y eso tiene mucha importancia, eso se nos imprime como el retrato de lo que es la vejez. Yo tuve la suerte de tener una abuela que estaba loca. Que andaba por la vida con unos tacos de este tamaño cuando tenía setenta y pico de años. Qué rey. Que se maquillaba, se pintaba, que se puso de novia a los setenta y pico, iba de la mano del novio paseando por la calle, escandalizando primero a mi mamá, que era muy diferente, y a los vecinos. Y además pasaba por la casa del ex marido, para exhibirle el novio. Así que imagínate qué persona. Maravísima. Pues qué brava. Era brava tu abuela, Nacho, ahora entendemos todo. Claro. Y te sentís identificada con esta mujer que desafía, provoca, va al frente, va contra todo y contra todos, dice sus verdades, le hace facio a la cámara. Sos un poco tu abuela. Ahora van entendiendo. Sí, claro. Entonces, pero también además de eso, de esa imagen que parece ser muy poderosa, está también lo que vamos viendo, cómo se trata a los mayores, cómo se trata a la gente, cómo se los desvaloriza, cómo se los arrincona, cómo se... Y eso, claro, te tiene que empezar a crear un miedo de decir, yo no quiero llegar ahí, yo no quiero llegar ahí, yo no quiero llegar ahí. Pero, Nacho, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás en la tele que se meten con tu edad, con la de Mirta, digo, con las grandes figuras que están hoy y que son íconos, cada una en lo suyo, pero que se les pega por la edad? Digo, ¿qué te pasa a vos con eso? Bueno, a mí eso me frega, porque estoy acostumbrada a que en el medio, una vez que cumplís, ¿qué diría yo? Pasando los 50, los 60, por ahí, en tu entorno, en las producciones, los productores, los compañeros, cuando creen que no escuchás o cuando escuchás, te llaman la vieja de mierda. Eso es así. Sí. Pero, ¿te dijeron eso a vos, Nacha? ¿Escuchaste que te hayan dicho una cosa así? Sí, claro que sí. No es que me lo dicen en la cara porque no son tan valientes, pero lo dicen. Decía, aquí viene la vieja de mierda, esta vieja de mierda. Claro, eso está, eso está en el ambiente. Eso está, eso está ahí. ¿Pero te duele a vos cuando escuchás una cosa así? ¿Te duele? Sí, no sé si me duele, pero es muy hiriente, ¿verdad? Es muy hiriente. Como si yo dijera, mira, este joven de mierda. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, me parece que vos... Y yo digo, hay viejos... Ojo que hay viejos de mierda. Aclaremos. Claro, hay jóvenes de mierda también, ¿eh? No, pero, ¿sabés qué? Podemos hacer una lista, sí. Digamos, el ser de M no tiene, no distingue edad. No, y además, ¿qué? Hay gente que siempre fue vieja, no importa la edad. Y hay gente que siempre es joven, no importa la edad. Por eso decía que sos atemporal, te presentaba así. Muchos matices. Vos cumplís 80, pero si me dijeran que cumplís 45, también lo creería. O sea, es muy loco lo que sea. Bueno, vos sos muy crédula, muy buena. Querida, tenés la cámara acá delante y estás espléndida. Y no lo digo por cumplir, lo digo porque me impacta la piel de esta mujer. Voy a Carlos Monti. Nacha, bueno, vos sabés que, hablando del tema de las edades, la sociedad argentina es, y sobre todo en el medio donde trabajamos nosotros, es edadista. Sí. No te lo dicen de frente, pero es edadista. Ahora, lo que yo quiero preguntarte es lo siguiente. Cuando uno cumple años, normalmente hace algún tipo de balance. Vos mañana cumplís una determinada edad. No importa, lo importante es cómo te sentís vos y cómo vivís esa edad. Digo, ¿hacés un balance de decir, tengo asignaturas pendientes, me hubiera gustado hacer tal cosa, me hubiera gustado volver a enamorarme, me hubiera gustado, no sé, hacer determinado laburo que no hice? No, no mucho. A veces puedo hacer algo así, pero no necesariamente frente al cumpleaños. Puede aparecerme algo así, en algún momento del año, por ejemplo, pero no es puntual con el día del cumpleaños. No, no hago mucho eso. Te digo una cosa, Carlos, si yo me fuera mañana, mi vida está cumplida. Sí. Yo puedo decir, yo tengo una vida cumplida. ¿Me quedaron cosas por hacer? Claro. ¿Me quedaron sueños por cumplir? Por supuesto. ¿Metí la pata? Por supuesto. Pero yo tengo una vida cumplida. Y hace tiempo que lo sé. Qué bueno saber eso, qué bueno llegar a determinado momento de la vida sin asignaturas pendientes, más allá de que todos tenemos proyectos, sueños, lo que fuere. Y en esto de haber hecho mucho, quiero repasar algo de todo eso que has hecho. Bueno, un ícono, este Me gusta ser mujer, que fue de vanguardia absoluta, porque cuando nadie hablaba de feminismo fue el programa más feminista que ha dado la televisión y que me parece que te pinta en esencia. A ver, lo compartimos. A ver. Bueno, chicas, hoy vamos a trabajar en la cintura. A todos nos gusta tener la cinturita estirada y se consigue. Sepan que se consigue. Es trabajo, nada más que trabajo. Aislar un pedacito del día, dedicárselo a uno, decir, bueno, voy a trabajar en mí, porque después uno se siente realmente mucho mejor con uno, puede estar de mejor onda con los demás, puede ser más amoroso, porque si uno no tiene amor por uno, es muy difícil que tenga amor por los demás. Así que hoy vamos a trabajar cintura. Acuérdense que vamos a visualizar como siempre, ¿sí? Vayan cerrando los ojitos y piensen en una cintura finita, estirada. Piensen que esa cintura, imaginen, que esa cintura les pertenece a ustedes, que no es de otra persona, una cintura chiquita. Mírenla de perfil también. Veanla de espalda. Y vamos a trabajar cintura. Ahí vamos. Pansa adentro, glúteos adentro. Hacemos lado, centro, lado, centro, lado, centro, lado, centro, lado, centro. Importante que la espalda esté derechita. Centro, lado, centro. Bueno, yo lo estaba haciendo mientras te veía, a mí me convenciste y me pareció que estaba buenísimo el planteo de visualizar tu cintura, no la cintura de la modelo tal, de la sex symbol tal otra, la tuya. Está bueno, era un mensaje revolucionario. Bueno, ahí pasaron muchas cosas en ese programa. Digo que si hay cielo, y si llego al cielo, y si me dejan entrar, es por ese programa. Porque ese programa salvó muchas vidas. Sí, precursor. Muchas vidas de los tres reinos. Precursor, exactamente. Del reino animal, del vegetal y del reino humano. Sí, precursora del ambientalismo, lo quería decir. Todos recordamos ese momento, en el que varios momentos, ¿no? En donde vos pedías que las mujeres entreguen sus tapados de piel. Esto, 15 años más tarde, fue discusión permanente en la televisión, en los programas de espectáculos, si Susana lo usa, si no lo usa, si va a la gala del Colón, tal o cual. Pero 15 años antes, lo pedía Nacha Guevara en ATC, en un ATC festivo, menemista. Esto también hay que decirlo. La programación del canal era otra por completo. Si no era quizá el contexto más propicio. Y los programas de la mujer eran utilísima, también hay que pensar cuál era ese contexto. Y después volvieron a ser utilísima. Y después volvieron a ser utilísima. Pero eso, digo, de verdad, Nacha, lo iniciaste vos. Eso, hoy estamos muy acostumbrados al veganismo, al anti-especismo, pero en ese momento no. Y bueno, pero también recibí mucho, viste, cuando sos mascarón de proa, recibís mucho viento de frente. Uf, claro, por supuesto, por supuesto. Fue un programa que fue motivo de burlas, de ironía, de ataques, de lo que se te ocurra. Ahora dicen, ah, ah, pero en el momento, viste, nos maltrataron de una manera increíble. Pero salvó vidas. Y yo no sé si muchos programas pueden ponerse esa escarapela de salvar vidas. Así que, por eso digo que si voy al cielo, va a ser por ese programa. Y logramos cosas increíbles, con cero recurso. Porque cuando uno se enfoca en algo que es más alto que uno mismo, pasan cosas increíbles. Pasan milagros. Cuando fuimos al sur, por ejemplo. Sí, veíamos imágenes con los pingüinos empetrolados, ¿no? Veíamos recién unas fotos de eso. Y me acuerdo que yo armé una comitiva que era importante, de gente de otros canales, de artistas. Y fui a pedirle al director que necesitamos 25 pasajes para viajar al sur. Y no hizo. Ahora, Nacha. Se rió, adicto. Y me dijo, ¿quién va? Bueno, va Marilena Roja, va Jorge Vigo, va Monseñor Musto, va Mariano Grondona. Y dijo, je, 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 si va Mariano Grondona, te pago los pasajes. Claro. Y se me los tuvo que pagar. Y fue. Nacha. Te desafió. Te veíamos recién en el interior, en el sur. Digamos, yo soy del interior, hay mucha gente que nunca te vio. Y en una nota que viste hace poco, decía que querías irte bien. ¿Te gustaría hacer una obra despedida y recorrer el país que te ama, Nacha? Primero no haría una obra despedida, porque nunca sabemos cuándo nos despedimos. A lo mejor nos despedimos ahora, quién sabe. Es bueno pensar que nos podemos ir en cualquier momento. Eso nos haría apreciar mucho más el valor de la vida. Y no negarlo. Como negamos la vejez, negamos la muerte. Es lo único que sabemos que nos va a suceder. No hay otra cosa segura, ninguna otra cosa. Solo esa. Así que, pero no lo encararía como la despedida. No, no, no. Primero que no me gustan las despedidas. Nunca me acostumbré a las despedidas. Y cuando estuve exilada, fue un entrenamiento impresionante en despedidas. Claro. Pero no lo aprendí. No lo aprendí. No me gusta despedir. Nacha. Viste, si no terminamos como los chalchaleros, esas despedidas eternas. Voy a hacer un punto porque quiero compartir algo más de esta carrera exitosa, frondosa, con matices de todo tipo. Este personaje tremendo que hiciste. Esta Gilla Murano de las mujeres asesinas. A ver. ¿A usted no le parece demasiado extraño que sus únicas tres inversoras hayan muerto? Primero que no son las únicas tres. Y supongo que no me estará acusando de asesinato, ¿no? No, no, yo no me estoy acusando absolutamente de nada. Me estoy permitiendo hablar mal, nada más. No, usted habla y usted piensa mal, me parece. Es mi trabajo. Gilla. ¿Qué? Vos te mandaste una macana con la plata, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te devuelvo el dinero ya. Gilla. ¿Cuánto hace que somos amigas? Yo creo que a usted en la esposa se le fueron de las manos. Y entonces cuando venía alguna de estas mujeres a reclamarle el dinero, usted sencillamente las mataba y recuperaba los pagares. Usted no debe tener ningún amigo. O me equivoco. Porque si tuviera uno, usted sabría que la amistad es algo sagrado. Por lo menos para mí. ¿De qué se dejó de ir, comisario? Eran tres mujeres grandes. Una pobrecita sufría del corazón. Y esos son los síntomas propios de un envenenamiento. Tomá. Tomá. pasa cuando te ves y encarnar una asesina además no pedí conocerla usando esta técnica viste que dicen que cuando haces una cosa así es bueno conocer al personaje bueno verla y la verdad que a mí no me sirvió porque yo creo más en la creación del personaje en la imaginación a veces el personaje es menos de lo que vos pensás cuando lo tienes enfrente y en ese ver que es menos se te va y se te va algo de la imaginación de la creación así que es la única vez que me tocó interpretar a alguien vivo bueno la conocía tita también no es otra historia y tita me inspiró es distinto yo hice tita a partir de haberla conocido eso es distinto pero creo más en interpretar desde el punto de vista de lo que yo tengo un recurso que uso mucho y este son 50 preguntas que estudié en eeuu sobre el personaje a ver 50 preguntas donde haces toda su historia todo su recorrido de vida todo lo que le gusta todo lo que no le gusta de lo más trivial a lo más importante y eso aparte te despierta el potencial de escribir de ser creativo pero también te da como una base al personaje que es muy interesante y lo enriquece porque los datos históricos ya los tenés claro obvio bueno y no se trata de imitar se trata de encarnar entonces hay que adornarlo con cosas de otro tipo creativas artísticas claro bueno así que no se trata de imitar y los imitadores de imitar no se trata se ríe porque verdad no te gusta no me gusta pero tampoco son mis enemigos fátima cuando estuvo un poco dolida y te gusta si viste te gusta picasso no a mí no me gusta picasso y bueno qué voy a hacer no me gusta me gusta dalí y cuál es el problema está perfecto ya estamos repasando un poco obviamente lo que es tu carrera y faltan un montón de cosas no va a dar el programa obviamente para poner todo lo que hiciste pero qué te pasa a vos cuando te baratean no y una mujer con tanta trayectoria que después termina envuelta en todo lo mismo viste lo hablábamos ayer un poco acá yo no es todo lo mismo no es lo mismo natcha guevara que alguien que recién empieza dios qué te pasa vos cuando te ves de igual a igual si se quiere en los portales o en las redes con alguien que recién arranca pienso en dice polo en cambalache cambalache debería ser nuestro himno nacional en realidad porque es la mezcla de todo lo mismo un burro que un gran profesor y yo creo que ahí se equivocó dice polo porque hoy en día un burro es más que un gran profesor si no no para todos no en todos los casos no qué sé yo pero es verdad que hay una alteración severa de los valores yo creo que vos apuntas a eso natcha no es decir hay una dislocación fuerte de los valores viste y del trabajo y del compromiso de cosas que hemos construido por por una generación que construyó eso pero no quiero idealizar a la generación porque cuando estábamos en el litela y que también es otra etapa en el litela éramos 200 pelotudos contra el mundo no vamos a decir que toda la juventud y toda la sociedad creían esos valores así que tampoco la pavada es verdad y poner lo mismo natcha que estás pensando no es lo mismo no es lo mismo digo lo que pasa en las redes hoy lo que uno ve en las redes que decir decir una mala palabra en las redes es el digamos como el ídolo a lo que hacían ustedes o lo que hiciste vos en tu carrera digo te pusieron bombas no es lo mismo no entendiste quiero decir que no estoy reivindicando una genera que nuestra generación fue revolucionaria creativa de la imaginación al poder había unos pocos como sucede siempre que tiraban de ese carro para adelante y había la inmensa mayoría que nos tiraba piedras es verdad vamos a repasar un poquito de esta eva fabulosa que hiciste que quedó en el corazón de los argentinos en el ideario del mundo del espectáculo a ahora vemos un poquito descamisados míos yo quisiera decirle tantas cosas yo no sé yo no sé cómo pagar el cariño que me tienen espero volver pronto a la lucha pero si no volviera pero si no volviera no lo olviden ustedes son los puros todo es ustedes ustedes son la patria para esta escena piel de gallina por favor para esta construcción piel de gallina tremendo piel de gallina que mujer eva wow extraordinaria fuera de lo común fuera de molde fuera de época total independientemente de posiciones políticas esto va estrictamente a la persona una fuera de serie ahora la escucha Nacha te escucho Nacha y tu decir término a término palabra a palabra es el decir de eva es impresionante volvemos a la cuestión del estudio o quizás a casi una cuestión mimética en ese caso si es raro lo que pasa que yo me crié con eva en el poder claro a mi nadie me tuvo que decir que las mujeres eran poderosas yo lo vi yo lo viví yo lo presencié y no era por discursos o palabras era por acciones concretas yo veía a una mujer en el poder y yo creo que en ese sentido eva cambió hay una mujer antes de eva en la argentina y una mujer post eva en la argentina tal cual y eso es independientemente de lo político no de lo político no de lo partidario exacto de lo partidario si de lo político no porque su lucha por el voto por los derechos políticos justamente yo presencié viste yo presencié desde el balcón de mi casa sola porque mi familia era antiperonista el renunciamiento de eva claro y yo veía a una mujer y a un hombre que compartían el poder nadie me tuvo que explicar nada a mi Nacha yo me quedaría charlando una vida contigo pero lamentablemente nos tenemos que ir al corte hay más planeado te queríamos agasajar es una nota que tenemos pautada hace un montón que los cumplas inmensamente feliz y tenés una piel que sos una desgraciada y se los agradezco chicos mucho la verdad que fue un lindo momento contaron un material este lindo bien editado así que gracias y la piel ya sabes mami que querés que te diga ya sabes lo que tomo es quelat es quelat ya sé los minerales quelatados ventajos que si quieren esta piel tomen agua duerman 8 horas y después toman quelat perfecto gracias aplauso interminable que placer y que bueno salir un poco de los temas del minuto a minuto de la coyuntura y poder darnos estos lujos de tanto en tanto te queremos te abrazamos gracias gracias a ustedes chicos muchas gracias es verdad besos besos presentamos a la señora Juario pero la señora Juario gracias señorita mejor señorita que nos preparó voy a hablar acá nos preparó un informe sobre los canjes más exóticos extravagantes de los famosos la verdad que son un millón hubiera traído no sé digamos tenemos 5 horas para hablar de los canjes rarísimos que hacen los famosos pero bueno traje algunos unos cuantitos bien el primero me dijeron esto título se canjeó un inodoro ah interesante negro negro polémico polémico un inodoro negro quiero decirlo sí polémico es raro es raro es raro pero se lo ve el coluto sí sí se lo ve se lo ve ahí y vos decís hasta dónde hasta dónde estamos dispuestos a llegar los famosos yo por ejemplo este inodoro es de Lourdes Sánchez no es de Lourdes Sánchez es un poco mortuorio a mí no me gusta eso es medio necro medio necro claro a mí no me gusta nada eso ahora tienen necesidad Lourdes que trabaja un montón de verdad no se puede comprar un inodoro aparte te muestran el inodoro así o decís bueno ya está es inevitable yo me imaginé toda la película Lourdes yendo al baño o sea ya lo estoy viendo ahí es imposible si la macana de mostrar el baño o viste a veces la cama y eso es que después ya te lo imaginas ahí si yo digo pero igual mostró con la foto solamente el inodoro o decís no sé ya jugatela sentate perdón en Hollywood los famosos también hacen este tipo de canjes extraños o es una cosa del famoso argentino yo lo veo mucho acá del famoso argentino igual yo no consumo tanto la farándula de afuera a mí me encanta la farándula argentina no me imagino a Madonna por ejemplo sería raro no hay dinero para pagarle pero quizás lo eligió negro por practicidad es de fácil limpieza yo ya no analizaría más sobre inodoro de rutina ya me parece excesivo para mí al contrario es más difícil es como el auto negro además del actor de la mugre que el blanco obvio segundo canje pelucas pelucas porque el famoso no importa si lo necesita o no lo necesita si hay canje lo ponemos listo ya está no importa son caras las pelucas son caras son caras pero no sé si Mariana Bray usa peluca la verdad es que desconozco no quizás porque se ha encantado no sé pero es como que me da esto de decir bueno no importa que hay lo que sea es como que ya buscan así como lo que sea es que la sortea como si el mundo usara peluca pero aparte chicos que miseria la peluquita ahí colgada de ese perchero es una miseria porque no es invista hay famosos que también hay famosos que también hacen canje de perchas por eso te digo el famoso va a caminar de lo que puede lo que puede tiene gratis el objeto percha el objeto percha pero es esta wea y si vos querés cambiar todas las perchas que sean todas divinas prolijitas perfectas iguales para comprar mi pedo que dice bueno tenemos más este fue polémico este lo recuerdo Sol Pérez a ver este fue muy polémico canje de manzanas sería si hay varias hay varias famosas que cayeron en el flagelo del canje de manzanas que se ponían fotos con manzanas muchas son Flor Viña es una que recuerdo pero en este caso Fariu tengo una pregunta aparte de la manzana que le deben mandar manzanas a su casa y tiene una verdulería digo también le pagan o solamente es canje si no le pagan hay una moneda atrás imagino porque soy una manzana quiero creer que por hacer canje de manzana le paguen si Sol dijo que este era un comercial si 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 puede ser es como que puede ser canje puede ser comercial o te mandan te van abasteciendo yo les digo porque algo así te van abasteciendo a lo largo del año yo no recibo manzanas igual y entonces te mandan un cajón ahora pero te convertís en cidra o plata o cajones de manzana claro o puede ser un poquito y un poquito también después tenemos este que viene con video incluido que ya debe ser otro precio porque claro no es una humilde manzanita es una heladera ya este es hermoso acá vemos por primera vez un famoso teniendo intimidad con un canje bueno pero este canje lo banco este es un buen canje un canje mirá que laderaza que le digo cuero si busquen una habitación para Mica y el canje esa heladera no baja de 120 mil pesos y parece que me llegó ese yo digo canje o dignidad está bien está sobrevalorada la dignidad digamos no y está sobrevalorado el sexo con humanos porque esto demuestra que se puede tener relaciones sexuales con electrodomésticos próxima película triple X famosos con canje igual digamos van con la creatividad de Mica van porque otra hace así como diciendo miren la heladera linda que tengo y ella le puso una onda pero sabes que es la uno sale mucho la frotada con el canje lo que me estoy ahorrando lo que me estoy ahorrando y ahora tenemos a mí el que más me gusta este lo vi lo vimos en directo casi lo vimos en directo con Franco Torquia es hermoso no les voy a adelantar nada observen nada más hola amores ¿cómo están? ¿saben por qué vestir así de una modelera tan grande? es la guay porque me van a entregar dos premios sí voy a recibir dos papeles especiales de múltiples usos a tanto que los uso de white carpet señoras y señores ladies and gentlemen con ustedes new rollo papel bravo bravo solo moria solo moria aplauso por algo tiene que hacer esto esto no es un canje es un compromiso comercial tiene que hacer la publicidad del rollo de papel y se ama una alfombra lo que pasa es que todo lo vuelve perfo no 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 sale impecable del canje o sea es como que no te reís de digamos es como que te reís de con digamos un chivaso para los papeles que le apliquen el sueldo a moria despedimos a Juanjo con un aplauso nos despedimos nos recontramos el lunes tengan un fin de semana hermoso lunes 4 y media acá estamos chau chau chau